Música Martes 16 de enero del 2018, la luna está nueva y hoy es San Marcelo, Marcelo Puello, Marcelo Jacín, Fulgencio Espinal se murió, Estefanía, Bernardo, Bernardo Fernández Picharro, o mira hoy San Julio, o Norato, Tiziano, Odette, ¿tú sabes quién se llama Odette? La mamá de Andy Dabajel, o de Nader, una de las árabes más bonitas que teníamos en la colonia, yo no sé por qué Andy no salió a ella. Doctor, ¿don Andrés ejerció la medicina durante mucho tiempo o muy tempranamente se dedicó al comercio? No, él se hizo especialista en Estados Unidos, dos hermanos, Teófilo y Andrés, lo hicieron allá, lo hizo durante un tiempo aquí, inmediatamente cuando murió su papá, él se ocupó de los negocios de su padre. Andrés, Juan y Teófilo, un abogado y dos médicos. Hoy es día de la Corporación Dominicana de Electricidad y día internacional. La mayor desgracia que le ha caído a este país. Perdón, doctor. La mayor desgracia que le ha caído a este país. Esto, ¿verdad? Eso fue un disparate de Trujillo. ¿Comprar a la Corporación? Claro que sí. Disparate. Todo eso ha significado tragedia en el suministro de energía. Eso es lo que se está conmemorando, ¿eh? Eso es lo que se está conmemorando. Eso es en 1955, después de una campaña mediática, que es la campaña mediática que yo recuerdo. Aquí se hicieron dos campañas, no, tres campañas que yo recuerdo por radio, por radio, y era lo que no sirve se vota, que lo voten de una vez, que no vale ni una mota y peor será después. Eso se lo ponían cada cinco minutos a la compañía de eléctrica por orden de Trujillo, que terminó con disponer la nacionalización de la compañía eléctrica, dando paso a lo que fue ya la Corporación Dominicana de Electricidad y lo que hoy es el holding de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. La otra campaña fue Cuida a tu persona, coronel Arana. Eso es algo que Tony Raful, en un libro que acaba de publicar, tú lo puedes entender un poco, no demasiado, porque eso era un lío que había en Guatemala. Y creo que ahí estuvo hasta Johnny Aves, creo, no estoy seguro. Estuvo Johnny Aves. Bien, y la otra fue, en Chile ocurrió un gran terremoto y hubo muchos damnificados. No sé por qué, quién estaba gobernando en Chile, que tenía buenas relaciones con Trujillo. Entonces vino la campaña Un Chele para Chile. Ay, Dios mío. Esto fue un Chele para Chile. Fue la campaña contra la Codetel. Ah, también. Oh, pero eso fue terrible. Creo que hubo un escritor, una pluma de alquiler, que escribió 200 artículos corridos sobre la necesidad de nacionalizar a Codetel. Y hay que ver lo que significó el comportamiento de una empresa y otra, para dos empresas del mismo nivel. Sí. La corporación de electricidad y la telefónica. ¿Y cómo termina? Aquí ha habido un servicio telefónico bueno, muy bueno, todo el tiempo. Siempre privado. Y después que se expandió la competencia, todavía mejor. Ahora bien, la corporación de electricidad ha sido mala en todas sus circunstancias. Pero sin embargo, cuando a ti te preguntan cuáles son los dos negocios más rentables, te dicen que los negocios más rentables son, aquí en República Dominicana, la energía, generar energía. Y comunicaciones. Pero ese es un sector de la energía solamente. Mira, por ejemplo, hoy. No, pero lo que pasa es que en el proceso de privatización se garantizaron las ganancias para el generador y las pérdidas para el distribuidor. Por eso fue que los españoles reventaron a la distribución. Bueno, ellos fue que diseñaron eso. Bueno, lo diseñaron mal. Bueno, y se equivocaron y después le vendieron. Es que, pero ellos están generando. Sí. Ellos están generando. Sí, pero esto, que es producto de eso, no es malo lo que aparece hoy. No, lo que pasa es que AS fue virtuosa. O sea, dentro de los que invirtieron en la generación. Lo hicieron en gas. Es el único que ha tenido una administración profesional de ese asunto. Los aventureros que vienen a coger unas máquinas que están regalando aquí, por 800 millones de dólares que le entregaron en maquinaria a esas empresas. Regaladas. Bueno. Para tu uso. Para su uso, con el compromiso de invertir una suma semejante. ¿Quién ha auditado esa inversión? ¿Y por qué? Probablemente el único que hizo una inversión todavía mayor que eso fue AS. Y ahí están los resultados. ¿Pero es generador o es vendedor de combustible? Generador. Es generador. Es generador. Él tiene una presión para que venda gas natural. Ah, ya. Para tu compra gas natural, tú tienes que hacer unas instalaciones muy costosas, una inversión muy alta. Y ese que está usando, que está extrayendo ello, ¿es solamente para su uso? Fundamentalmente para su uso. Se comprometieron con el gobierno a dar una parte para el uso de los vehículos. Ajá. Se comprometieron con el gobierno para eso. Y lo están entregando. Pero convirtieron la tontería esa de los minas. La convirtieron en gas natural. El disparate aquel de unas plantas electorales. De esas plantas electorales. Y de doble, del ciclo combinado. Ahora son de ciclo combinado. Y llevaron el tubo hasta allá. Y llevaron el tubo hasta allá. Recuerdo que en un programa tuyo fueron los municipalistas a protestar porque estaban pasando el tubo. Ah, sí. Tuvimos una conversación fuera de cámara. Y yo le dije, señores, exígele a ellos que le metan gas natural a ustedes por tubería. Para la casa. Para la casa. Eso es lo que ustedes deben exigir. No que no pasen. Sino que le vendan energía. Que le vendan gas natural. Porque van a tener un servicio mucho más eficiente en vez de estar buscando tanques por ahí. Y llenando tanques en bicicleta. Entonces, esta es una buena inversión. Una magnífica inversión. Una magnífica inversión. Es responsable y que ha cumplido los elementos del contrato. Tú sabes que ellos también. De los otros lo dudo. Y ellos han hecho otra cosa. Le han vendido a inversionistas dominicanos una gran parte. Pero claro que esas empresas lo que hacen es producir energía, ganar dinero y ampliar su base. Sí. Lo hicieron. Necesitan esta base. Bueno. Tenemos también que un día como hoy nacieron aquí en la República Dominicana. Janoi Sánchez, alcaldesa y arquitecta en San Juan de la Maguana. Janoi ya tiene dos periodos o tres como alcaldesa. Bernardita Peña Mirabal, empresaria farmacéutica. Esa es hermana de Donato. Peña Mirabal, de la gente de Salcedo. Milagros Asunción. Son Nancy Rodríguez y José Santana. Nancy Rodríguez, José Santana Parra, Milagros Asunción y Bernadita Peña Mirabal. Son empresarios farmacéuticos. Bien. También queremos decirles que un día como hoy nació Maribel Lazala. Maribel Lazala es la directora de la revista social del periódico. En Sociedad. En Sociedad. Mi amiga Maribel de toda la vida, hermana de Nelson Lazala. Médico tristemente asesinado. Giselle Rodríguez, Giselle Rodríguez es hija del general Pedro Rafael Ramón Rodríguez y Echavarría. Yosiris Castillo. Yosiris fue asistente de Carivisión y es actualmente asistente del presidente de la Cámara de Cuentas. El bailarín Eduardo Villanueva, bailarín clásico. El doctor Aramis Marmolejos Morales. El licenciado Antonio Rodríguez Tejeda. Y el licenciado Jacé Manuel Grullón González. Yo quiero darle un abrazo muy especial a mi amiga, la periodista, a Cela María Lamarche, nieta del poeta Juan Bautista Lamarche. A Cela, a Yosiris, a Giselle, a Maribel y a todos los nacidos. A Hanoi que es muy amiga de nosotros. Nuestros deseos de salud y larga vida. Bien, tenemos que la prensa de hoy nos trae muchas cosas que debemos de mencionar algunas. La primera es que la Junta Central Electoral da a conocer una información que justifica las bolitas estas que nosotros tenemos. Resulta que las elecciones son en el 2020 y ellos dicen que si no está la ley de partidos, ellos van a tener que disponer de la organización de las elecciones. Miren lo que pasa. En las elecciones del 2020 tenemos que las primeras elecciones son en febrero. Por tanto, ya en el 2020 tienen que estar listas las elecciones. Todo tiene que calcularse como más tardar el 2019. Pero la agenda de aquí a 2019 tienen que elaborarla. Esto no es solamente los plazos que se vencen, sino personal, contrataciones, entrenamiento, impresión de boletas, límite para los partidos de inscribir, los reconocimientos de las nuevas organizaciones. Ellos manejan también los votantes. Entonces, deben en mayo es que son las presidenciales. Y ahí ya están organizadas lo que hay que preparar de la boleta. Entonces tienen que preparar las elecciones. La agenda, el personal, los equipos con este revolucionario. Las elecciones necesitan de la ley electoral antes de mayo de este año. Antes de mayo de este año. Si no la preparan antes de mayo, entonces la Junta tiene que abocarse a trabajar con su propia agenda. Los partidos, y por eso es que nosotros todos los días le contamos que para 16 de mayo, 16 de mayo, faltan hoy 852 días. Pero eso es para las elecciones. Eso es para las elecciones. Y hoy todavía ningún partido político a 852 días no tiene la menor idea de quién va a ser su candidato presidencial. Sí, pero hay aspirantes que tienen la mayor idea de qué ellos van a ser. Apirantes aquí siempre tenemos mucho y te puedo decir también. Muchos no, muchos no. Son pocos. Con posibilidades. Entonces, 852 días. ¿Qué pasa? Que aparece hoy también, a propósito de lo que dice José Israel Cuello y Hernández, que es así. ¿Cuáles son los que aspiran a dirigir el PRM? Los que aspiran a dirigir el PRM son los que van a seleccionar posteriormente los candidatos a presidente, vicepresidente. Van a arbitrar los procesos internos en la selección. Pero, el que tiene esta estructura en la mano de presidente, secretario general, provincial, municipal, porque ahí se va a elegir todo eso. Claro, tiene su propia tendencia. Entonces, tú tienes que para presidente del partido hay cuatro. Andrés Bautista, Jesús Férez, Yanilda y José Ignacio Paliza. Esas son las personas. Yo apuesto y respaldo a Jesús Férez. A Jesús. Claro. Bien. Yo tengo problemas. Ajá. Porque somos amigos de, básicamente, de tres de ellos. Entonces, tengo problemas. Entonces, ¿quiénes son los candidatos a secretario general? Jesús Vázquez, Andresito Lugo, Carolina Mejía, Félix Jiménez, Aneudi León y Leonardo Faña. Dice Carolina que su candidatura y la de Paliza fueron consensuadas. Eso es lo que ha traído un poco de problemas en el PRM. Lo que significa... Ese debate sobre la dirección del PRM define claramente hacia dónde va esa agrupación que es un desprendimiento del PRM y que pretende ser un factor nuevo en la política dominicana. No es nuevo ya. Ya no es nuevo. No, porque un consenso ya no es nuevo. No, no. El consenso dice una parte, una candidatura. Dice consenso, pero es un problema de carácter sucesoral. Sí. O sea, tú sucedes políticamente o sucedes por la vía de la sangre. Sí, sí. Trujillo, por ejemplo, tenía un drama terrible. Que al que él quería no servía. Entre su sangre, que era Ranfí, y su herencia política, que era Balaguer. Al fin se diría en favor de Balaguer y por eso duró hasta el 78. Todavía la huella del trujillismo duró hasta el 78. Es así. No hasta el 61. Y en el PRD, en el PRM. En el PRM, el debate entre quiénes son sucesores políticos de la herencia del PRD y quiénes son sucesores carnales. Fuera Carolina candidata de ese partido. Sin su padre. Sin Pólito no hubiese sido presidente de la República. No. De ninguna manera. Digo, es una alternativa crónica, fuera de tiempo, porque no hay elementos de comparación. No, pero esas sucesiones de carácter sanguíneo son sumamente lañinas en los procesos de los partidos. Porque es una forma de repetir la misma candidatura. Lo que pasa es... Y las vinculaciones entre lo generacional y lo político son muy estrechas. Lo que pasa es que yo fui al lanzamiento de Jesús ayer domingo. Y yo percibí, porque tú sabes que la gente se le acerca a uno y te dice cosas. Y el malestar más grande es que muchas veces el presidente Mejía se comprometió con algunos de esos... Mira, por ejemplo, en el caso de... Pues yo entiendo que se comprometió con su hija. No, se comprometió después con su hija. Él se había comprometido con Jesús. Y se había comprometido con Faña. Entonces, después dijo en una forma muy sincera, dijo, el problema es que es obvio que yo tengo que apoyar a mi hija. Claro. Porque él tiene que ser así. Eso es elemental. Pero eso es un síndrome malo para el partido. Bueno, pero estoy diciendo que se puede. Porque ella no tiene los méritos políticos para afilar ese cargo. Si ella no fuera hija de Hipólito, probablemente hubiese desarrollado una carrera política que le diera brillo propio. O no hubiese desarrollado una carrera política. Ahora, eso también entra dentro de una situación que estamos viviendo, José. Y es que tú tienes que todo líder, toda persona que ha sido jefe de un partido o ha sido presidente de la república. Es muy natural que el ecuestro, aquí en Rusia y en China y en Tuapán, salir del poder y convertirse en un ciudadano común. Resulta un fenómeno psicológico difícil. Pero hay que acostumbrarse a eso. Yo lo sé, José, yo lo sé. Pero tenemos que entender lo que es humano, que después que tú diriges toda una nación, y que tú eres el dueño de todo el mundo, tener que coger como Bush y Bushito, porque ya se hizo la cultura en Estados Unidos, de que el ex, ahora mismo hay cuatro, tres ex, ¿verdad? Pero por esos ex y sus sucesiones, no constreírse en aspiraciones. Bien. Pero resulta que... ¿El resultado cuál es? El desorden de Trump. Bueno, muy bien. Por ahí se coló el loco. Bueno, pero el problema es que también vimos cómo, yo te pregunto, si Clinton no hubiese sido presidente, Hillary hubiese sido candidata. De ninguna manera. Entonces, te estoy diciendo que se viralizó, como dicen ahora los jóvenes. Sí, pero Obama lo impidió momentáneamente, pero no pudo impedirlo después. Muy bien. Y hay un discurso muy bonito de él. Yo me siento muy bien siendo jefe de Estado, le agradezco la reelección y quisiera seguir, pero la ley no lo permite. Entonces, donde voy es que han venido diferentes formas. Tú comenzaste diciendo, o por méritos o por vía sanguínea. Entonces, ahora con el agravante de que ya los presidentes no se van a sus casas a escribir tranquilos, sino que se van a mandar o a aspirar de nuevo donde le permiten. Entonces, o ponen, o se van a la reelección, es el primer intento. O modifican constitución para seguir. En Estados Unidos no lo pueden hacer, pero lo han hecho en todas partes. O ponen la mujer. Eso fue una moda que se puso de poner la mujer. O, en el caso de los mexicanos, la tendencia más natural que el PLD debió hacer y que decidió, discutí entre dos, que es que el partido siga, pero el candidato cambie, se agravó entonces con el problema de que del poder se iba a la cárcel. No, del poder se va a la cárcel si usted merece la cárcel. Pero está de moda. Bueno, está de moda porque se han acostumbrado a poner la mano a los géneros. No, José, no, oye, oye, es así, pero no es así. También resulta que viene alguien y dice, hay que eliminar a ese sujeto, no lo puedo tener. Tú lo dices cada rato, tener un presidente es suelto, es un problema. Balaguer cogió un presidente que lo sucedió, que él sucedió al presidente. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que Salvador se equivocó, pero tú crees que Salvador pagó mucho más de lo que él hizo mal. Sí. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Verdad? Entonces lo que yo te quiero decir es que ahora hay un método también que es eliminar al otro vía corrupción. Es más, yo te quiero decir una cosa, Vilma no la sacaron por ladrona. Vilma no la sacaron por... ¿A qué Vilma? Vilma, Dilma, Dilma. Ah, la de Chile. La de Chile, la no, la de Brasil. Pero no le sacaron al pendiente de robo. No, la sacaron porque parece que fue medio como apoyadora o una cosa así. Dice que alteró un reporte financiero. Sí. La de Petrobras. Pero la destituyeron, la destituyeron. Entonces, lo que quiero decir es que los presidentes tienen que entender cuáles son sus límites. Ese es el proceso que está viviendo América Latina respecto de eso y es respecto de la generalización de la corrupción a través de una empresa. De una empresa brasileña precisamente y de un esquema brasileño de expansión de sus inversiones. Eso es un proceso virtuoso para establecer los límites que tiene un presidente. Sí, por eso es... Un presidente no puede estar jugando con las finanzas públicas. Es por eso. Que la bolita próxima es que le quedan 943 días al gobierno actual. Por lo que quiero reiterar lo que he dicho. Mira, por ejemplo, anoche se quemó un piso de una torre y el pie de foto decía, la foto es de fulano de tal, ex ministro de Obras Públicas. Yo digo fulano de tal porque no sé si es cierto que esa torre es de esa persona. Porque los cuatro o cinco últimos ministros de Obras Públicas tienen torres en la capital. Entonces, por eso es que yo le digo, cuidado, 943, cuida a tu persona, coronel Arana. Haz las cosas bien para que no tengas problemas. Y si lo estás haciendo mal, tienes 900 días para corregirlo. Porque llega el día que tú tienes que ponerle la banda al otro e irse para tu casa. Entonces piensa en ese día. ¿Eh? Mientras estamos hablando, piensa en ese día. Piensa en ese día que un día... ¿Un día hay que irse? Nosotros, es más, me lo dijiste tú. Siempre me acuerdo que me lo dijiste tú. Manda dos camarógrafos. Uno detrás de Salvador Jorge Blanco y otro detrás de Balaguer. Esa era la noticia. Cuando le pongan la banda y salgan del Congreso, manda a ver qué hacen. Ahí tenemos los videos. Balaguer cogió para un TVO con su banda y el otro cogió para su casa a bailar el bombillito con Cuervo Gómez. ¿Verdad? El asunto es... No, pero es que ese hombre era tan superficial. En una oportunidad, un amigo común de él y mío, tenía un compromiso de juntarlo. Y me llama a las cuatro de las tardes y dice, mira, no podemos juntarlo hoy. Se me ha presentado una situación. El amigo. ¿El amigo? Sí. Como yo conocía sus vinculaciones, pasé por su casa en la noche y ahí vivía el carrerío. Y me voy a ir a Salvador. Estaba él. El carrerío. Entonces, a los dos hijos, llamo a los, me llama. Dice, tú no sabes la pérdida de tiempo que fue esa. Digo, nunca se pierde el tiempo reuniéndote con un presidente. Dice, tú sabes para qué ese hombre me hizo desmontar el compromiso que tenía contigo. Y montar una situación donde me pidió que invitar a uno y otra persona. O sea, particularmente un sobrino mío. Para oír un disco de la ñoñaito que él había conseguido. Ese era el motivo de la reunión. O sea, para que no ponía tiempo en la ñoñaito. Ni en tontería de ese tipo. No, no le pueden hablar de a ñoñaito. De ñoñaito ni nada de eso. A ñoñaito él iba a contar una tribuna política para quedarse en el poder. Él sabía lo que estaba. Ahí cogía el pachá y le daba una entrevista. No, no, no solamente eso, que lo utilizaba con habilidad. Digo, el de pasito, como el de pasito sale ahora. Pero antes hay un de pasito aquí, un de pasito lento. Una música que no la mandó él a hacer, pero la utilizó. O sea, él manejaba esas cosas. Pero para fines políticos. ¿Cómo tú vas a estar teniendo el tiempo en el año ñoñaito? Le quedan 943 días para ejecutar lo que él dice. Corregir lo que está mal y continuar lo que está mal. Mira que no hablo de hacer lo que nunca se hizo. Porque eso es querer demasiadas cosas. Así que eso es. Otra cosa es también decir que hoy ya han pasado 16 días, razón que supongo que es la que alega la Junta de que ya han pasado 16 días del 2018. No, pero es que enero comienza el 27. El 27, después del día de Duarte. Eso es mentira. Aquí se comienza a trabajar después del día de Duarte. Cuando se acerca la nómina del 30, hay que acelerar. Comenzando por el gobierno. Enero se mantiene un poquito de las ganancias que tuvo en diciembre también. Sí, enero es un mes de pago. Pero, José, cuando se va a la calle y en esta fecha todavía no hay tapones, así como que todavía no hay tapones. Ahí lo mire tú. Todavía hay emisoras que no han quitado la música de Navidad. Hay emisoras que tocan el himno a mediodía. Hay cosas más vagas que algunas emisoras para cambiar el ritmo. Bueno. Se va a tocar más en estos días. Se va a tocar más en estos días. Entonces sigo. ¿Usted cree que los haitianos se pudo ir para allá a pasar hambre con himno? Con musiquita. Quiero decirte también que una vez un presidente uruguayo, que fue amigo de nosotros porque era muy amigo de Ecipión Oliveira, perdió cuatro o cinco elecciones. Y antes de que, ¿cómo se llama el actual presidente de Uruguay? Tabaré Vázquez. Antes de Tabaré Vázquez, gobernó él, en el primer periodo de Tabaré Vázquez, fue el que gobernó. Ese señor tenía un humor muy bueno y como se expresaba en privado, lo hacía en público. Logró ser presidente de la República por fin, después de cuatro derrotas. Es de una familia, de esas familias que nacen con la banda, el muchachito tiene la banda presidencial cuando salen de... Y él dijo una... Viene como ella tatuaba. Exacto. Le dijo... Como un antojo. Sí. Él le dijo en la campaña, cuando todo el mundo pensaba que él iba a dispararse, en el que ganó. Dice, señor, mire, aquí a Uruguay no se le puede hablar tontería, porque nosotros tenemos mucha madurez política. Yo no les voy a prometer ningún gobierno diferente, porque realmente no hay mucha... Lo único que yo le prometo a ustedes es un gobierno divertido. ¿Y ustedes qué dicen? Un gobierno divertido. Y yo quiero... Usé una palabra que usted, Israel, la usa mucho. Y es que en este país, la oposición política, tanto de izquierda, la izquierda más que nadie, los que dicen que son de izquierda, la derecha, el gobierno, y este gobierno más que ninguno, y la oposición, son la gente más aburrida del mundo. Tan grueso. Tú te has fiado. Tan grueso. Qué tipo más aburrido. Tú sabes que el... Este gobierno se caracteriza por ser un gobierno aburrido de verdad. La oposición es aburridísima. Uno de los méritos de Putin en Rusia, aunque él no es divertido, por lo menos es un sujeto que produce información. Tú coges... ¿Has visto un gobierno más aburrido que era de esos tipos del Kremlin, con una cara dura, aburrido, no hablaban los Molotov, Malekov, qué sé yo? Sobre todo Breff. Breff, Neff. No, eso no tiene una piedra. O que el cruz era simpático. Hizo dos, tres simpáticos. Bueno, pero se quitaba un zapato de Naciones Unidas. Bueno, ya, eso era todo. No, 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 hacía variado. Y Cuba dijo dos, tres cosas. Usted está hablando de cara dura, doctor, pero ahora se está armando... Hay un asunto, un cambio de panorama brusco, vamos a decir, porque resulta que ahora la gente se está sintiendo cierta simpatía por Kim Jong-un, el de Corea del Norte, porque hay unos juegos... Ese es divertido, ese tipo es divertido, es un loco, pero es divertido. Y Putin incluso ha llegado a decir que él se ha madurado mucho como político. El gobierno de Balaguer era aburrido. Sí. Tú sabes quién es el gobierno divertido, el de Hipólito. Hipólito todos los días da un show. Un gobierno divertido, doctor. Pero lo mal es cuando la diversión encubre unas malas mañas también. Se puso a jugar con un banco. Y algo de tollo. No, pero lo peor es que se revirtió contra él. Bueno, pero era lógico. Se revirtió. No, porque él pensaba que todo el que él lo salvó, iban a votar por él. Sí. Y entonces pasó eso. No, porque el banquero se metió a político también. Ahí fue que se rompió la taza. Mira, a propósito de la taza, dice un político... ¿La taza le cambió? Sí, la todo. Decía un político, amigo mío de José, que nos juntamos a veces con él, que de eso que se sabe en toda... Se lo sabe en todo, mi amor. Me dice, yo sé por qué tú tratas mal a Hipólito. ¿Y por qué? Que comemos ahí en... En el Mano Villar. ¿Y por qué ellos lo tratan? Es por lo del banco. Y yo le quiero decir, tú sabes una cosa que es verdad. Es verdad, mira a vos, ya llevan desde el 2003 publicando todos los meses este asunto. Y yo me quejaba de que resultaba un poquito raro que Julio Cross, que sustituyó al señor Atala en la superintendencia, hizo una auditoría del banco que consistió en coger los papeles que Marco Baez-Coco tenía en el escritorio y que doña Vivian tenía en cogerlo. Y basado en esos números, ellos hicieron una auditoría. Cuando hacen la auditoría, concluyen con que el banco tenía un déficit de 55 mil millones de pesos. Y ya esa cifra la clavaron en la pared, no la movió nadie. Pero nunca, nunca cogieron los activos que recibió el banco. Todavía hoy, tú no sabes lo que había en las cajas de seguridad del banco. De las que no fueron a reclamar, todavía hoy no se sabe. Pero sigo. Y cogieron y le pasaron, que por cierto se lo pasó este gobierno, esta administración de Valdés, le pasó a una persona que estaba loca por averiguar si nosotros no estábamos enfermos de la próstata y nos parábamos a orinar en un palo de luz para acusarnos de exhibicionista. ¿Verdad? Y lo que encontraron fue que le llevaron, no encontraron aquello porque la próstata no estaba mal, pero resulta que le encontraron. Mira, fulano debe 4 mil millones de pesos, 4 mil millones, hasta contarlo. Y cogieron y lo publicaron como 5 veces en clave, dado por el Banco Central, sin auditar nada, ni auditaron banco, ni auditaron las empresas que le debían al banco, nada. De lo cual, dos deudas eran el ingenio de Montellano y un centro médico aquí en Naco. Resulta que los dos préstamos no lo hizo el banco. Uno lo hizo Eximbán en Estados Unidos y el otro lo hizo Brasil con los primeros 5 mil millones que... ¿Cómo se llama el presidente de izquierda? El que era de izquierda, que tal. Lula. Lula, había dedicado a lo que ellos hacen, que te prestan si tú compras en Brasil. Y ellos instalaron el ingenio. El cuento es que esas dos cosas tenían seguro. Tenían seguro y cobraron los seguros. Y además de eso, tomaron estas cosas. Hoy, por cierto, me siento muy cómodo porque hoy dicen la cantidad de metros que ellos están vendiendo, no las que ellos tomaron porque ya han vendido, pero tienen casi 10 mil metros por una deuda que no era de ese valor. Y sobre todo si tú coges la moneda y la mueves, 18 por uno, 20 por uno, 25 por uno, 35 por uno, después más de Leonel, 50 por uno, Hipólito, después lo devolvió Leonel. Coge todo ese lío que hicieron y te encuentras con que 10 mil metros de tierra en Naco, en cualquier lugar de Naco, está a 1.500 dólares. Si no, ve y pregunta, en cualquier sitio, 1.500 dólares. Sin hablar de 22 mil metros de construcción que hay encima de esa tierra. De Andino Peña, ahí enfrente, tiene el metro de construcción en esa plaza de la torre a 65 mil pesos. El metro de construcción, naturalmente esa fue hecha ahora y aquella no, pero... Ay, esa está terminada. Ay, esa está terminada, esa no está terminada, pero hay parte de esa que estuvo hecha anteriormente como era el sitio donde estaba el cine, el cine de Turul. Pero lo que quiero decir es que descontando el hotel, descontando donde estaba la planta eléctrica, sobrepasa por mucho los 10 mil metros cuadrados. Entonces quería decir que a confesión de parte, la prueba está en los periódicos todos los días. Entonces no queremos ningún tipo de... Una preguntita. Cuando se hizo esa tasación de los activos, ¿se tasó el intangible? No se tasó nada. No se tasó nada. Se le pasó eso al copra. Y el copra dice, nosotros le vendemos esto al mejor postor. Hagan sus ofertas que nosotros se lo vendemos al mejor postor. Menos al que era dueño, que es natural, porque moralmente tú no le puedes vender al que no te pagó. ¿Verdad? Tiene sentido. Pero hubo deudas de accionistas del banco, de miembros del consejo de directores, que se vendieron por un 10% al banco reserva. Ah, pero eso es cuando tú eres amigo de esas. Ah, bueno, ya. Ajá. Pasaste de curso y más también. Porque no fue un solo banco también, lo que él está hablando es de otros bancos. ¿Verdad? Claro. Fueron cuatro bancos los que se fueron. Pero es que yo decía, por ejemplo, el intangible. Por ejemplo, un medio, que no solamente vale lo que cuesta la imprenta, el papel que tenga el almacén y esas cosas, sino a cuánta gente llega el valor histórico de ese periódico. El medio, a cuánta gente llega. No es solamente lo que cuesta la cámara y el estudio, sino a cuánta gente. No hable de medios, porque en el medio de los medios, aparece un medio, que no se vendió por su alta, ni nada de eso, sino que se otorgó a cuatro familias importantes. Los doctores de la vida nacional. Señores, aquí tú tienes un ejemplo de lo que hemos estado diciendo. Que dicen, no, es que tú eres amigo de deporte, sí, nosotros somos amigos de deporte. Pero mira, angustia y temor en bajo de Jaina por venta de los terrenos. Ciento sesenta y ocho mil metros por doscientos mil pesos. Lo que yo quiero decir... ¿Doscientos mil pesos? Sí, doscientos millones, perdón. Ah, bueno. Doscientos millones. Ciento... Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando se hizo la operación de los tres brazos, se habló de que el gobierno paró eso porque no quería ruido, y se suelo que perjudicó a la gente que habían titulado a toda esa gente. ¿Por qué no le buscan una solución a esto? ¿Verdad? Ahora va a pasar... Porque no le ha dado una tierra que está ocupada por nueve brazos. Ah, que... Lo otro era una solución. Pero entonces había que darle un golpe a Miguelito Vargas y decir que eso es de Miguel Vargas. Y punto, porque ya se había que desbaratarlo. ¿Verdad? Mira un anuncio de manejo. Decía José que fue manejado bien AES. Mira este asunto que parece que fue bien manejado. La cooperativa de la Vega Real, y en la Vega Real también hay una asociación popular de ahorros y préstamos. Nosotros dijimos aquí con la nueva ley que tienen que convertir las cooperativas y las asociaciones en bancos. Lo que se está discutiendo... Señores... Al pasar en banco, ¿de quién debe ser? Si debe ser del ahorrante, no puede ser porque hay ahorrantes que tienen pocos días. Dicen que deben de ser de los administradores. En Canadá hay una economía cooperativa que es tan importante como la economía empresarial normal. Paralela. Paralela. Es otra cosa. Semejante a las asociaciones... Pero esas asociaciones no las maneja, no las maneja el Banco Central. Tiene su uso organizado. Pero vamos a hablar de la República Dominicana. En la mayoría de los poblados dominicanos, las cooperativas llegaron antes que los bancos. Sí. Hay una muy emblemática que es la de San José de la Mata, que llegó 20 años antes que el Banco Reserva a San José de la Mata. O sea, la cooperativa es un mecanismo de captación de ahorro brillante y virtuoso, que en definitiva terminen los bancos, porque ellos no tienen caja. No, yo no tienen... La caja es el banco. La caja es el banco. Pero los bancos están mortificados porque tienen demasiado dinero de esas instituciones. El problema es que ellos no usan adecuadamente el dinero y lo que quieren es que las cooperativas le depositen a precio vil. Y las cooperativas tienen la responsabilidad de reproducir las riquezas. Sí. Pero lo peor en este debate es lo siguiente. Nunca una cooperativa ha generado un colapso semejante al colapso bancario, que es regulado. Nunca una cooperativa ha tenido como supervisor de las cooperativas a un miembro de las mismas cooperativas. Ya. Cosa que pasa con la superintendencia del banco con cierta frecuencia, no es el caso hoy. Ahora bien, nunca una asociación de ahorro ha generado una crisis que no sea absorbida por las propias asociaciones. La más importante, la más peligrosa fue una asociación que mostró Sonia Guzmán en Santiago, por los privilegios políticos del tiempo, y que después se fue a pique porque no tenía bien sustento administrativo. Eso no absorbió la liga. Eso no se extendió a la población. Nadie ha perdido un centavo en esa operación. Ahora los bancos que son regulados han generado más de una crisis. Los bancos y los banquitos. Bueno, sí. Recuerda de aquello que Balaguer cerró media docena, ¿no Balaguer cerró media docena? Sí. En el segundo gobierno. Sí. Media docena que había parido Jorge Blanco. Con el gobierno de Jorge Blanco. Sí, sí, sí. Entonces, eso de regular lo que está regulado por la práctica es un riesgo terrible. Bien. Otra cosa que tenemos aquí es que el banco Baninter le prestó a una familia 30 millones de pesos para comprar una porción de terreno al central romana. ¿Qué cuadró el año con eso? El central romana resulta que... Cuyo jefe era miembro del Consejo de Directores del Banco. Al ser el central romana miembro del Consejo, prefirió y buscó la manera de que el deudor, que fue la familia Hasuri, pagara esa... Y efectivamente, se le pagó. Se desarrolló un proyecto inmobiliario turístico precioso, que fue Capcana. Cuando se vendieron la mayoría de esas porciones de terreno, les quedó una parte que no era muy atractiva porque no tenía playa. Y se inventaron dos cosas. Unas instalaciones de viviendas extra lujosas y se convocaron un promotor internacional que acababa en Panamá de invertir en eso. Ese señor no invirtió. Ese señor lo que prestó fue su nombre marca. Y se hizo un negocio entre Donald Trump y la familia Hasuri, mediante el cual se iba a vender el farallón Trump. Lo hicieron en un solo día. Y en un solo día vendieron 240 millones de dólares, que a su vez, después que se tenía, se habló con un cercano colaborador del gobierno. Se le entregó una dádiva, que fue una empresa concretera. Y a cambio de esa gestión, se le entregó esa concretera y se le dio una orden al Banco de Reservas de que financie la parte que se quedó por pagar, porque se le dio condiciones a la gente del farallón Trump. En ese momento, se quedó una deuda comisionada por comisión que los Hasuri le quedaron a los Trump. Y Trump demandó por ese... y entonces empezó el litigio. Cuando Trump gana, cuando Trump gana, a propósito, toda esa tierra quedó en manos del Banco de Reservas. Y de la Asociación Popular. Cuando Trump gana, resulta que manda a su hijo porque no quiere ruido. Y llegan a un acuerdo de... no sé a qué acuerdo. Llegaron a un acuerdo y la cosa se quedó tranquilo, para que no estalle allá que el presidente tiene interés en un proyecto turístico en... Que inclusive hay otro presidente de América Latina que se le regaló eso. En el interín, no sabemos por qué, la familia Hasuri se sienta en el lobby de Oizoe, en el lobby de Oizoe. Y le dicen, ¿qué tú vienes a cobrar? Mira, yo te voy a comprar la deuda, pero te voy a dar una parte en tierra de Capcana. Eso fue en el momento en que tenían problemas con Trump. Resultado, quedaron bien con Trump, pero con una deuda. Hoy se anuncia, y yo saludo eso si llegaron a un acuerdo, a que Capcana canceló la deuda financiera internacional. Anunció ayer que finalizó de forma exitosa la reestructuración financiera. Reestructuración es, como coger prestado a un sitio y pagar a otro, ¿verdad? O con el mismo, o con el mismo acreedor, llegar a un acuerdo de pago distinto. 164 millones de obligaciones, más de 17 mil millones de pesos. Cuando yo digo que el país creció, yo lo que quiero decir es, fíjense, como una pequeña porción de tierra, que originalmente se compró, aunque no es la misma porque hay otras instalaciones, urbanización y promoción, pero estoy hablando de que se compara el tamaño de los países, que se compró en el 2003, en el 2002, en 30 millones, ¿cómo se convirtió? Solamente la deuda es reestructurada, en 364 millones. No, pero hay que matizar las afirmaciones que tú haces. En primer lugar hay que reconocer que los azuris son emprendedores y trabajadores. Definitivamente. Ellos convirtieron un terreno que Romana nunca sembró. Ahí no había ni caña. Nunca se sembró caña en la mayoría de ese territorio. Lo convirtieron en una fuente de trabajo y en una fuente de riqueza. Es un modelo de desarrollo urbanístico que ha mejorado incluso otros desarrollos que comenzaron antes. Por su ejemplo. Y de manejo administrativo. Lo otro es lo siguiente. No es cierto que se improvisó con el farallón. Ahí se planificó adecuadamente todo el desarrollo urbanístico. Naturalmente el farallón aquilia mayor valor después del desarrollo que se hizo a la orilla del mar. Recuerden que comenzaron con una serie de cabañas cerca del mar y después un desarrollo de la marina que es ejemplar en cualquier país del mundo. Y todo un concepto de la operación con ese inmenso territorio. Todo eso son agregados de valor que hizo la iniciativa de ese grupo de hermanos, hijo de un gran amigo nuestro. Lamentablemente desaparecido. Su mamá misma decía, si es que se meten en demasiadas cosas. Sí, como por ejemplo, yo quiero decir porque yo no tengo ningún problema. Ellos eran dueños del periódico que publicaron una cosa sin preguntar. Mira a Donald Trump con uno de los hermanos, amigo mío. El hermano, ¿verdad? Donald Trump, gracias a Dios, ¿no? Pero espérate, el asunto es lo siguiente. En la operación de Capcana, un acontecimiento internacional significó un tropiezo no previsto. O sea, cuando se estaba vendiendo el farallón, que se vendió entero, como consecuencia del valor que eso había adquirido, no solamente por la presencia de Trump, que era un valor agregado, sino por el desarrollo mismo del proyecto, porque si no, Trump no viene ahí. Estalló la crisis de la vivienda y de la propiedad territorial en Estados Unidos. Ese estallido conmovió el mundo entero en el 2008 y afectó esa operación. Eso afectó a todo el mundo, que tenía inversiones territoriales e inversiones urbanísticas. Era un imponderable. Y hay que felicitar que al cabo del tiempo haya podido resolver eso. Claro, ayudó que la elección de Trump en Estados Unidos eliminó una traba. La demanda. La demanda. La demanda de una firma muy poderosa. Y que eso vuelva a desarrollarse. Muchas personas que pensaron que podían invertir en el proyecto un poco faraónico, pues metieron su dinero y realmente perdieron el dinero. Porque el 20% de cada inversión de esas, que fue lo que pusieron los inversionistas, el 80% lo puso el Banco de Reserva o la Asociación de Ahorro, que entendieron que era una buena inversión. Una buena inversión. En consecuencia, se desplomó todo como se desplomó en el mundo entero, cosas que no contaban con esa contingencia. Bueno, nosotros tenemos otro comentario, pero lo vamos a posponer, porque nos llegó un invitado, amigo, que quisiéramos que él venga. Se trata de un tema de salud que está cada día más difícil. Quisiéramos decirle a la gente de Herrera y Santo Domingo Este, que se vinieron a quejar ayer del hospital Marcelino Vélez, que en la calle Isabela Aguiar, esquina Las Palmas, muy cerca del kilómetro 9, muy cerca de la última parada del metro, y frente al I.R. comercial hay un centro médico para que la población que tenga seguros de humanos, de NASA y de humanos, puedan ir a hacer una consulta médica. No es para operarte del corazón ni para ponerte una transfusión. Es una consulta médica. Ahí está el centro siglo XXI de atención primaria y especialidades. Pediatría, ginecología obstetricia y medicina familiar. Pueden asistir desde 8 a 5 de la tarde, todos los días a resolver sus problemas en siglo XXI. Isabela Aguiar con Las Palmas. ¡Gracias!